Un nuevo estudio sugiere que jugar Tetris en las horas después de experimentar un trauma puede prevenir que los sentimientos se apoderen de tu mente, es decir, evitar el trastorno de estrés postraumático. Tetris es un juego simple, visual y adictivo cuyo objetivo es alinear figuras de distintas formas que van cayendo para formar filas que van desapareciendo cuando están alineadas. El puntaje aumenta a medida que la fila desaparece y más figuras caen y el juego se prolonga. Una investigación señala que usar estrategias tan simples y antiguas como esa con pacientes puede prevenir el inicio de trastorno de estrés postraumático. Este es el primer estudio que usa algo tan simple como un juego de computador. Se ha estado experimentando e investigando el uso de Tetris en este sentido durante más de una década en el laboratorio. Y bueno, este estudio es la primera investigación que se hace al respecto con pacientes. Sobre todo, bueno, creo que los gamers somos los que más vamos a estar a favor de utilizar los videojuegos para desarrollar la mente. Hasta la nota, les dejo un gran abrazo y estén muy bien. ¡Gracias!